¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La casi totalidad de países de la ONU, durante ya muchos años, lo que han exigido todos los movimientos sociales del mundo, lo que han exigido los diferentes referentes, que es cese el bloqueo a Cuba, y cese el bloqueo contra cualquier pueblo hermano del planeta. Decidimos tomar la voz de esta manera, y nos han acompañado más de 300 firmas ahora mismo, que incluyen desde luego premios Nobel de la Paz, como Pérez Esquivel, que incluye a varios expresidentes latinoamericanos, incluida Dilma Rousseff, el propio Mel Zelaya de Honduras, en fin, una lista larga de compañeros y compañeras que han ratificado su enojo, incluso por esta situación en la que está siendo sometida Cuba a estas horas, incluyendo una amenaza que ronda cada vez con más alarmas, que es que el próximo día 15 van a producir dentro de Cuba un acto desestabilizador, y que digamos que las cadenas transnacionales mediáticas están orquestando, pues, de nuevo, difamaciones, mentiras contra ese pueblo hermano. Así que la razón de ese desplegado, que está dando la vuelta al mundo, ya hasta donde llevo la cuenta, son 13 idiomas distintos que han traducido, que han hecho propio el espíritu del documento, y que están difundiéndolo, repito, a nivel planetario. Y me parece que, pues, es una forma de hacerse presente, aunque sea de esta manera, y en este momento, y con la idea de, bueno, de mantenernos todos alertas y poder acudir, toda vez que sea necesario, en solidaridad con el pueblo hermano de Cuba, ¿no? Daría la sensación de que, bueno, lo que atravesamos hace poco en Bolivia, la posición ahora actual de Almagro, la OEA, en relación a Nicaragua, y esto que, con lamentable expectativa, estamos esperando a ver qué pasa del 15, van traduciendo esta idea de Latinoamérica en un terreno, como un terreno de disputa, ¿no? Con avance, con retrocesos. Así que sería un honor también escuchar un análisis tuyo en relación a la coyuntura continental. Bueno, pues, hay por lo menos dos grandes lecturas, ¿no?, al respecto. Una que tiene que ver, desde luego, con la no poco preocupante presencia y avance de los movimientos y personeros de la derecha y de la ultraderecha, que, con conexiones en España, básicamente con el partido Vox, y con organizaciones históricas en América Latina, que han sido de derecha y que ahora se han radicalizado hacia la ultraderecha, están repitiendo discursos que son, pues, que creímos algunos que habían sido superados justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se redactó la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, en la que se hablaba justamente eso, del respeto por la dignidad de las personas, el respeto por el derecho a la información y a la comunicación, el respeto, pues, por la vida digna de los pueblos y de los individuos. Y ahora, pues, se empiezan a proliferar discursos que, disfrazados de libertad, incluso secuestrando la palabra libertad, secuestrando la palabra democracia, secuestrando la palabra justicia, están pregonando por todo el mundo y particularmente por todo el territorio de la patria grande, están pregonando los peores auspicios para la realidad de nuestros pueblos. Entre otras cosas, ataques al concepto de democracia, a la legitimidad y legalidad de las formas democráticas que hemos sabido construir, que aún imperfectas, aún con muchos procesos, digamos, de perfeccionamiento, que necesita la democracia. Solo que tienen que, la democracia solo se perfecciona con más democracia, no sustituyendo y no relativizándola. La libertad solo con más libertad se fortalece. Y, por supuesto, la justicia solo con más justicia puede crecer. No con decisiones de cúpulas, no con decisiones de una justicia al servicio de un sector privilegiado de magnates, y no desde luego nunca al servicio de fuerzas oscuras que están pensando golpes de Estado, que están pensando desestabilizar gobiernos, que están pensando, bueno, como ahora mismo uno ha podido escuchar, barbaridades en Argentina, de las que se está hablando, como a ver quién es en la línea sucesoria, quién continúa el mandato del presidente Fernández, cuando no hay ni condiciones, ni argumentos, ni legislaciones, ni lógica alguna que lo justifique. De modo que estamos escuchando por ese lado aliento realmente nefastos que tienen que obligarnos a todos a poner mucha atención y a cerrar la puerta a como dé lugar al avance de semejante canallada que está reviviendo los peores momentos del nazifascismo, en el discurso por ahora, pero también en las intenciones. Pero por otro lado, un continente que está levantado en protestas. No podemos nosotros omitir de este panorama de la patria grande las voces de los pueblos, las voces profundas que nuestros pueblos están hoy por hoy exigiendo dignidad, exigiendo justicia, exigiendo que se resuelvan los viejos, los añejos problemas de este continente que tienen que ver con un latifundismo exacerbado, con terratenientes en todo el continente que siguen siendo los mandamases de la vida económica y ahí tenés movimientos campesinos, bueno, incluso los cheroquis y los quildes rojas en Estados Unidos demandando y organizándose políticamente para exigir respeto a su dignidad y a su identidad, ¿no? Después, pues haces un recorrido por México donde los movimientos populares están encontrando hoy un punto de eco y reorganización que ha tomado voz incluso en el presidente López Obrador para lanzar las grandes consignas en contra de la corrupción del capitalismo, en contra de la corrupción desatada de todos estos que son las mafias que se adueñaron del poder. Y esto lo ves replicado, por supuesto, en Guatemala donde hay un movimiento campesino muy importante y en El Salvador donde también hay un movimiento que está contra todos los desafíos organizándose y protestando en Belice, pues, para ir a ese lugar tan ignorado y tan abandonado de la memoria de la patria grande que es Belice. Hay también compañeros campesinos y profesores organizándose y así recorremos el continente hasta los mapuches ahora en el sur de Argentina y Chile que están expresando, pues, otra vez su exigencia de libertad, de dignidad, pues, y de justicia histórica. De modo que también tenemos, por el otro lado, un continente que está levantado en malestares, que está expresando como encuentra, como puede, caudales y causas para eso, para que todos entendamos que estamos en una etapa, en un momento histórico, de, a algunos le llaman ya pospandemia, cosa que hay que poner en tela de juicio por las noticias más recientes en Europa, ¿no?, donde hay rebrotes que llamarían a corregir semejante idea de que estamos ya saliendo, ya salimos, ¿no? En esta crisis planetaria que hay, producida por el capitalismo primero, después por la pandemia, luego por los grandes monopolios farmacéuticos y mediáticos, etc., hoy tenemos un panorama en que los pueblos simplemente no soportan más este despojo, esta cancelación de futuros, y, bueno, está claro que lo que hay es un gran clamor continental que está ahí dando la disputa. Y creo que eso es lo que explica por qué la otra lectura del avance de la derecha y de las ultraderechas, porque ellos también están escandalizados, están viendo que la gente se está movilizando y que hay muchos protestos y muchos malestares, y creo que en la medida en que se hacen ver estos grupos que hasta antes operaban de manera casi invisible, pues acusa justamente cómo se han agudizado y se han exacerbado las contradicciones sociales en el continente, ¿no? Sí, y en este punto lo que decías me pareció muy claro esto de secuestrar la palabra libertad, ¿no? Y en esa misma clave, la solidaridad parece que en la trama subjetiva de nuestras organizaciones comunitarias, sociales, barriales, territoriales, fueron potenciadas por la pandemia, ¿no? Como que ese sujeto histórico forjado en nuestra patria grande está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizajes crees y qué desafío consideras que nos deja la pandemia a los pueblos de Nuestra América? Mira, yo con la pandemia he sido particularmente cuidadoso porque algunos compañeros incluso han hablado de que hubo estragos desmovilizadores, ¿no?, de los pueblos, y yo alguna vez he escrito algo que planteo que incluso al revés pasó algo, un fenómeno que todavía no acabamos de estudiar, que es que hacía mucho tiempo que no había a nivel planetario una movilización tan grande como aquella de quedarte en tu casa para cuidarte tú y para cuidarlos a todos, ¿no?, para cuidarnos entre todos. La cuarentena tiene también una lectura política en términos de cómo fue entendida en su momento como una decisión que en la medida en que se reprodujo por miles y miles y miles y millones de personas en el mundo, en esa medida cobra una fuerza política que te advierte que cuando hay un acuerdo de conductas unificadas, unidas, coincidentes, convergentes, como el de llamarse a una cuarentena a pesar de todos los pesares y ser cuidadoso de sí y de los demás, es un indicio, me parece, que marca una lectura que deberíamos mantener en algún lugar clara porque sí produjo sus resultados, sí produjo sus fuerzas y demostró que había una capacidad de acatamiento de una decisión colectiva en beneficio colectivo. Ahora, es también cierto que esto fue aprovechado por algunos sectores para torcer la lectura y de entonces decirnos, bueno, es que los gobiernos lo que han hecho es paralizar la movilización y no dejar. Y probablemente algunos gobiernos hayan tenido semejante idea, pero lo que es verdad es que eso no ocurrió y no ha producido, en términos generales, una manifestación de protesta directa contra los gobiernos en términos del cuidado que hubo, ¿no? Salvo casos como el de Brasil, donde, bueno, ya la desmesura propia de Bolsonaro y la irracionalidad con que este personaje se maneja, pues ha producido también un enjambre complejo de protestas sociales. Pero con todo y eso, lo que creo que hay es un ascenso de conciencia de la gente en términos de por lo menos dos vertientes que a mí me parece dignas de destacar. Uno, al inicio de la pandemia nos encontramos con un término que era el término de la insuficiencia, ¿no? Resulta que había insuficiencia de camas para atender a las personas y había insuficiencia de medicamentos, había insuficiencia de médicos, había insuficiencia de hospitales, había insuficiencia de estructura de la salud pública, en Argentina en particular, por la herencia del macrismo todavía más agravado. Y luego nos empezamos a encontrar con que, bueno, además había insuficiencia de todo. Había insuficiencia de oxígeno, había insuficiencia de incluso de recursos para atraer y para llegar y de carreteras y de vehículos y de transportes y de gente y de organización para poder atender lo que hubo que es subsanar contrarreloj en los primeros momentos de la pandemia. Eso dejó al desnudo al capitalismo una vez más. Y creo que la conciencia social eso ha cobrado un lugar, ha ganado un lugar muy importante que ayuda también a pensar críticamente todo movimiento social que se está haciendo, incluido el de los gobiernos progresistas e incluido el de todo el mundo, ¿no? Porque hay un repaso mundial hoy, en esta etapa de la pandemia, interpelando a fondo qué es lo que realmente los gobiernos han hecho y al servicio de quién han puesto los recursos, que son los recursos del pueblo, ¿no? Particularmente hablando de presupuestos y financiamientos. Y hoy pues está muy claro que mientras un gobierno como el anterior en Argentina fue y le puso la plata de un endeudamiento absolutamente irracional y suicida, se lo fue a pagar a los bancos privados, hubo otro gobierno que llegó y dijo con lo que tengamos y como podamos es que subsanar lo que la gente necesita para sobrevivir a esta situación de pandemia, ¿no? Entonces yo creo que hemos subido varios escalones en términos de conciencia social y que estamos en un momento histórico a nivel planetario en el que tendrán que venir lo más pronto posible pronunciamientos que reconfiguren pues la conducta de la política en general que ahora está siendo obligada a tres cosas que nunca hizo, ¿no? Uno que era hablar de cara con la verdad ante los pueblos sobre las condiciones políticas concretas en que se vive una crisis como una pandemia y cualquier otra, después la transparentar el financiamiento de toda actividad incluyendo la actividad mediática y la actividad de salud pública es una urgencia política en el mundo, la transparentar el manejo de los recursos porque aquí ha habido muchos vivos que se han quedado con grandes fortunas beneficiándose del malestar y de la enfermedad de los pueblos, ¿no? Y después lo que yo creo que es el escenario que hoy está siendo una exigencia política a nivel mundial es el ejercicio de la autocrítica franca, abierta y sincera con los pueblos porque en las gestiones que conocemos hasta hoy, y creo que no hay una que se salve por supuesto se cometieron errores, porque ¿quién estudió en la universidad para enfrentar una pandemia? No nacimos con una, digamos, dotación especial de saberes frente a una situación como esta pero también es cierto que se pusieron en juego marcos éticos, marcos políticos, marcos teóricos en los que aciertos y errores tienen que ser hoy evaluados de manera muy sincera y muy abierta frente a los pueblos, si es que realmente se desea recuperar confianza y recuperar capacidad de movilización y solidaridad de otra manera, la gente está cansada, me parece, lo acabo de escuchar de compañeros peruanos lo acabo de escuchar de compañeros en Honduras y lo escuchamos también en Nicaragua hace muy pocas horas de cómo se expresó incluso electoralmente la gente repudiando junto con su voto, su voto históricamente sandinista repudiando las manipulaciones que se han querido hacer ahí de las vacunas y de los dineros para la salud pública, por ejemplo, entre otros temas de modo que yo estoy convencido de que es una urgencia política de la hora el que la estructura de los líderes políticos deje de ser solamente la preocupación de un cierto rating para ganar votos y se traduzca esto en un diálogo con la base, sincero, abierto y que vuelva a reconstruir, no un pacto social en el sentido russoniano sino un pacto humano que nos permita darle alternativas y organizativas a la especie humana que hoy por hoy la están necesitando con urgencia Fernando, antes de pasar a la segunda, pues a la siguiente pregunta que se vaya para ir cerrando y liberarte quiero decirte que esta reflexión tuya, esta última nos conmueve y nos mueve porque nosotros desde los territorios de la militancia barrial cotidiana hacemos un análisis muy parecido bueno, y desde una perspectiva por ahí más entipensante se vincula mucho lo que acabas de plantear así que te lo agradezco y quería, para ir liberándote ayer estuviste en la apertura de la jornada sobre Rodolfo Cush en la UNLA querías que nos cuentes un poquito de eso y en función de esto mismo que estamos reflexionando también nos cuentes o nos compartas un poquito sobre tu mirada en torno a la vigencia del pensamiento de Rodolfo Cush bueno, sí, yo estuve muy agradecido y muy contento ayer de la celebración realmente que haya un espacio y un conjunto de voluntades no solamente académicas sino de muy diversas fuentes y espacios políticos y educativos, en fin que tengan como referencia la figura y la obra por supuesto de Cush estoy convencido de que es un imperativo ya no solamente académico es un imperativo ético recoger todo ese trabajo todo ese pensamiento y toda esa propuesta de Cush y que también en medio de los debates que va suscitando estas jornadas también seamos capaces de releer nuestras propias técnicas de lectura digamos nuestros propios métodos de lectura frente al propio Cush porque escucho algunas tendencias que tienen, me parece, una línea muy metafísica muy abstractas incluso muy vinculadas a la revisión de alguna herencia de pensamiento europeo que a mí me parece siempre valioso y siempre importante pero que justamente Cush tenga una mirada crítica frente a eso por esto incluso sus posiciones frente al eurocentrismo y todo esto que se ha caracterizado como una especie de gran influencia tendencia incluso coloniaje intelectual sobre América Latina claro y cuando su pensamiento es una herramienta tan práctica para comprender los fenómenos sociales y la realidad exactamente exactamente y yo ahí propongo que hay que debatir esto con qué metodología nosotros estamos comprendiendo la propia metodología de Cush sobre todo porque cuando hablamos de pensamiento y del pensamiento latinoamericano de la América profunda tenemos que repasar justamente cuál es ese pensamiento y yo ayer invocaba decía no se nos olvide que en Mesoamérica al menos cinco grandes civilizaciones se construyeron y hablando hablar de civilizaciones es hablar de gente que estaba pensando en una forma de crecer y de desarrollarse basado en una serie de premisas históricas y de características que encontraron lenguajes y formas de decir que no que no que no son la biblioteca de Alejandría pero que son por ejemplo más de 45 pirámides construidas en Mesoamérica y esos edificios que expresan una gran complejidad matemática arquitectónica incluso astronómica y astrológica tiene toda una complejidad a la cual no podemos ser ignorantes y mucho menos ajenos si no sabemos qué es lo que realmente ocurrió mucho antes de la llegada de los españoles al continente mucho antes de la conquista aquí había desarrollos civilizatorios como en toda la zona de Andina como en fin como las que de las que tenemos testimonios y herencias valiosísimas que no podemos nosotros negar que todo ese gran desarrollo civilizatorio entró después en una fase de guerra abierta para el despojo y que el despojo también produjo pensamiento el despojo también produjo pensamiento de resistencia pensamiento de defensa pensamiento de recuperación y junto con este pensamiento revolucionario no tendríamos otra manera de explicar la revolución mexicana de 1917 perdón de 1910 si no fuese porque es en la raíz misma de esa gran revolución expresada por Zapata está la reforma agraria y la reforma agraria no es solamente leyes para quitarle tierras a los ricos la reforma agraria es el reencuentro con la tierra y con la fertilidad y con la vida misma y eso está pensado no solamente en términos de un manifiesto político o del plan de Ayala en que así se llama el documento de Emiliano Zapata sino que está recogido de grandes profundas tradiciones de por lo menos cuatro civilizaciones Olmeca Tolteca Azteca y Maya por ejemplo y por supuesto lo que podríamos identificar como es de manera espejínia con con la propia cultura inca todo este panorama me parece que pasa a los ojos de mucha gente como como desapercibido o como lo que yo llamo la desnutrición cultural que es la incapacidad de metabolizar toda esta información en función de que no se la conoce y creo que es una nota esencial obligada ya con Leopoldo Sea en México cuando él empezó a escribir sobre estos mismos temas a partir de él conocimos buena parte de la obra de Cush y nos percatamos de que la discusión sobre los problemas de las identidades la concepción de lo grupal de lo comunitario tiene raíces fundamentales que nosotros tenemos que apreciar en toda su dimensión no solamente en su dimensión digamos puramente sociológica o no puramente política sino en la dimensión humanística que ésta tiene en el sentido de ese humanismo prehispánico que ya está anotado cuando cualquiera de nosotros leamos los poemas de Quetzalcóatl identificamos esa noción profunda de la comunidad lo que después Perón llamó la comunidad organizada estaba en el pensamiento de Quetzalcóatl es decir no somos sino seres de comunidad seres comunes y estos son pautas que Cush supo entender con gran profundidad y yo creo que bueno como siempre creo que los métodos de análisis filosófico deben ser al mismo tiempo que observan un objeto de estudio deben observarse a sí mismos para tener el cuidado de que los instrumentos de observación no contaminen el objeto observado como dicen los cirujanos y que no vayamos a cometer el error de estar interpretando con influencias centroeuropeas aquel que pensó contra el eurocentrismo y este es uno de los grandes uno entre muchos otros que creo que deben observarse y tomar mucha nota en estas jornadas que bueno como bien dices ayer celebramos la inauguración y que estamos siguiéndole paso a paso el desarrollo ¿no? otra vez que te llamas como mi papá así que eso también es algo interesante ¿no? como vos decís nosotros estamos hechos de esas tramas de esos encuentros así que esperamos seguir encontrándote seguir charlando y bueno te agradezco enormemente esta entrevista el agradecido soy yo les mando un abrazo a ustedes y a toda la audiencia y bueno espero que haya una nueva oportunidad